Lectura del Santo Evangelio del día 9 de enero. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes alcanzando la comarca entera de Galilea. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el santo de Dios y Jesús no lo duda. Cállate y sal de él. Os voy a decir una cosa y no creáis que soy un cura ultramontano ni conservador, todo lo contrario, pero ¿sabéis qué es lo que hace el diablo? El diablo nos hace creer que no existe para que así su actividad sea más fecunda. Jesús vino a los pobres. Jesús vino a reparar las injusticias, a traernos la paz y también a apartarnos del demonio, de lo diabólico. Diabólico, el que divide. Cuando te encuentres en alguna situación que genera división, huye de ella. El diablo sigue ejerciendo. Hombre, por supuesto, mirad, no tentó a Jesús con el poder con la gloria y nos sigue tentando a nosotros. Mirad, hoy el diablo se ha encumbrado. Hoy el diablo está en el corazón de muchos hombres que no creen en Dios, que no creen en el amor, que no creen en la justicia, ni en la libertad, ni en la paz. Los tiranos de la tierra se han vuelto a confabular contra la humanidad. Y lo único que buscan es nuestra esclavitud. Y Jesús nos dice hoy, cállate y sal de él. Y nosotros también, con nuestra oración, con nuestra entrega, con nuestra generosidad, también podemos expulsar los demonios que hoy acechan al hombre. Y podremos decir, el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaban, estufefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y su fama se extendió, claro que sí. Pero, ¿qué nos creemos? Este mundo materialista, este mundo apoltronado en el poder y en el dinero, tiende a confundirnos. Y nosotros tenemos que ver, intentar ver, la luz de la verdad. La luz de la verdad es Jesucristo. Y Jesucristo es algo muy sencillo. Es el Dios hecho hombre, lo hemos visto en Navidad, que se hace presente en medio de nosotros y que busca la comunión de la humanidad. Diablo divide. Le pedimos de manera muy especial hoy a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza, que nos dé un corazón noble y generoso. ¿Sabéis para qué? Para que sepamos, ante esas situaciones que dividen a la iglesia, a la familia, a la nación, tener respuestas claras. Buscar siempre la concordia y la paz.